Vamos a continuar el estudio con lo que es el capacitor de placas paralelas. La última clase, yo les comentaba que este es el capacitor más común y el más sencillo que enseñan, que generalmente se enseña en los cursos de física general. Generalmente en cursos como física 200 cuando hay tiempo de verlo, o en cursos de física general en otras universidades del mundo cuando van física general, se le llaman física universitaria, con física general o física universitaria que es la que llevan ustedes en los primeros cursos. Entonces se les enseña a veces el capacitor de placas paralelas y se coloca como el modelo más sencillo de capacitor. Aquí nosotros vamos a hacer un análisis un poquito más profundo de esta idea y vamos a ver cómo nace el concepto de capacitor de placas paralelas. Entonces veamos la figura que está en pantalla. Si ustedes observan la figura que está en pantalla, tenemos dos placas, dos placas que no son infinitas, son dos placas finitas que están separadas por una distancia D. Una está cargada con carga positiva y otra con carga negativa, porque recordemos que en los capacitores, como vimos ya en el capacitor esférico, hay una diferencia de potencial de la placa positiva a la placa negativa, ¿se acuerdan? Entonces, debido a eso, pues tenemos una de un tipo y otra de otro tipo, ¿de acuerdo? Permítanme un momentito. Entonces, esa es la idea del capacitor, dos placas separadas por una distancia D con diferentes cargas, positiva y negativa. Tenemos una más sigma, porque como es una placa, tiene densidad de carga superficial. Lo que tenemos aquí es una vista frontal, realmente, realmente, si ustedes lo quieren ver desde otra perspectiva, el capacitor, entonces habría que hacerlo como en 3D. Esta es una vista frontal, la que yo tengo, pero se puede hacer también en 3D. Y más o menos lo que verían es lo siguiente. Lo que verían es lo siguiente, más o menos así. Y tenemos la placa negativa. Estaría más o menos aquí. Y lo que se va viendo es algo así. Y lo que se va viendo es algo así. No, no me salió bien esta apariencia. Lo que se va viendo es algo así. Y están separados por una distancia A. Por una distancia D. Esa es la idea. Viéndolo en 3D, ¿verdad? Esta distancia de separación es la distancia D. O esto que se mira aquí. Pero para efectos prácticos un dibujo de estos no. Entonces es mejor hacerlo como lo tengo yo en pantalla. Pero sí aclaro. Yo voy a borrar este dibujo, pero sí les aclaro que se puede ver así. No se puede ver así. Aunque eso es lo que tenemos ahí. El sistema. Bueno, yo necesito que primero, bueno, digamos, ¿a qué se parece esto? ¿A qué se parece esto? A ver, desde el capítulo 3. Cuando vimos el capítulo 3, nosotros nos enfocamos en el campo eléctrico. De cierta configuración de cargas que eran parecidas. ¿Se acuerdan ustedes? Problema 3.9. Búsquenlo en sus apuntes. ¿En qué consistía el problema 3.9? ¿Alguien me puede recordar? Planos infinitos. Dice Isaac, planos infinitos. Ajá, ¿y qué más decide el problema 3.9? ¿Planos infinitos con qué configuración, Isaac? ¿De cargas? Ya leí, lo estoy buscando ahorita. Sí, dele. ¿Cargas iguales y opuestas? Cargas iguales y opuestas, como dice Ricardo, muy bien. Cargas iguales y opuestas. Y como decía Isaac, eran infinitas, ¿verdad? Pero estas son finitas. Entonces, ¿cómo podemos hacer para que estas cargas finitas? Esa fue la pregunta que yo les dejé abierta. O sea, ¿se puedan modelar como infinitas? Esa es la gran pregunta. ¿Qué puedo hacer yo? ¿Qué hipótesis puedo asumir en el problema? ¿Qué configuración debo yo? ¿O qué restricción? ¿O qué condición debo ponerle yo al sistema para que se me consideren láminas infinitas? Esas dos placas que están ahí. ¿Alguien pensó alguna idea? Yo, Ricardo. Ajá, Ricardo. Yo pensaba que si la longitud de las láminas es mucho mayor a la distancia que las separa. Por ahí va la cosa, correcto. Solo que recuerden que esas placas, como dice la figura hace poco, ¿verdad? En 3D tienen un área, ¿verdad? Y si yo saco la raíz cuadrada del área, tengo longitudes, como dice Ricardo, ¿verdad? De acuerdo. Entonces, yo tengo la raíz cuadrada del área. O sea, esas placas, la roja y la azul, son placas, son como láminas. Entonces, tienen área. Un área A. Yo hace poco las hice en 3D ahí. Esto es lo que aborre el dibujo, ¿verdad? Ajá. Entonces, si yo le saco la raíz cuadrada del área, como las áreas están medidas en unidades cuadradas, ¿verdad? Si yo saco la raíz cuadrada del área, pues obtengo una dimensión de longitud, ¿verdad? Y entonces yo puedo decir algo parecido a lo que decía Ricardo, pero no con la longitud como tal, sino que yo puedo decir que esta distancia D. Entonces vamos a decir... Si D... Y miren lo que vamos a poner. ¿Qué significa eso? Si D es mucho menor, ¿verdad? Ese doble signo menor, ¿verdad? Si D es mucho menor que la raíz de A, donde A es el área de las placas, vamos a poner aquí, ¿verdad? 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 Entonces ahí... Ahí sí yo puedo decir... que yo consideraría esas láminas infinitas. Porque la separación entre las placas es tan chiquita que las placas se podrían modelar como infinitas. Entonces ahí sí entra el concepto de plano infinito. Entonces por eso estudiamos el concepto de plano infinito. Porque los planos infinitos se convierten muchas veces, se pueden modelar como un capacitor, dos láminas cargadas con densidades iguales y opuestas. Entonces los planos infinitos que teníamos antes en el capítulo 3 se pueden modelar bajo ciertas circunstancias como un capacitor de placas paralelas. ¿Bajo qué circunstancias? Diciendo que la distancia D es mucho menor que la raíz cuadrada del área de las placas. ¿Verdad? Esa es la idea del capacitor de placas paralelas. Entonces así es como yo puedo modelar esas dos láminas como infinitas. Ok. Entendiendo esa parte, bueno, entonces recordemos el resultado. Me decían que era el problema 3.9. ¿Verdad? Entonces vamos a decir aquí recordar... Resultado problema 3.9. Porque ya conocemos el resultado del campo eléctrico. ¿Por qué me interesa recordar ese resultado? Bueno, quizás me adelanté. La idea es hallar la capacitancia. Entonces si quieren voy a borrar esto para que haya como un orden lógico de sucesos acá. Ok. Yo quiero hallar la capacitancia. Entonces vamos a poner primero a encontrar la capacitancia de ese capacitor de placas paralelas. Encontrar. Capacitancia. Bueno. Nosotros tenemos una ecuación. Y ya la vimos. Que la capacitancia es igual a la carga dividido por la diferencia de potencial entre las placas. Esa es la capacitancia. ¿De acuerdo? Entonces la carga dividida por la diferencia de potencial entre las placas. Y hicimos análogamente comentábamos el otro día que la diferencia de potencial entre las placas no es más que la integral de la placa positiva a la negativa. De la placa positiva a la negativa del producto punto del campo eléctrico con el diferencial de línea. Y eso era lo que teníamos. Y eso era lo que teníamos. Entonces ahí es donde se vuelve importante. Por eso es que yo les decía el resultado. Aquí es donde se vuelve importante. Tener el resultado de ese campo eléctrico. Entonces ahora sí. Ahora sí creo que es válido decir recordar. Entonces recordemos. Vamos a recordar en este caso porque tenemos que dar esa diferencia de potencial nosotros. Porque por ahí va el concepto así como trabajamos las capacitancias. Entonces hay que encontrar esa diferencia de potencial. Entonces se vuelve importante recordar el resultado. Problema 3.9. Y ese yo recuerdo que lo hicimos en clase. Hicimos el 3.8. E hicimos el 3.9. Entonces alguien me puede recordar el resultado del problema 3.9. Qué silencio más incómodo, ¿verdad? Vamos a ver. Problema 3.9. Solete que busquen sus apuntes, muchachos. Problema 3.9. Problema 3.9. Sí, dígame Nelson. Da cero cuando Z es mayor que A. Ajá. ¿Y el otro? Menos lambda sobre Z sub cero. Sería sigma creo, ¿verdad? Sí, sigma. Ok. Entonces tenemos aquí, me dicen, menos sigma sobre Epsilon sub cero. Sí, cuando Z está entre A y menos A. Entre menos A y A, perdón. Ajá, entre placas vamos a ponerla ahí, ¿verdad? Sí. Eso sería entre las placas, entre las láminas. Y cero en cualquier otro lado, ¿verdad? Exacto. Muy bien. Lick, solo una pregunta. Ajá. Respecto a ese resultado, que tenemos sigma sobre Epsilon sub cero, siempre le agregamos la dirección de Z. Sí, ahorita la acabo de agregar, gracias. No, yo sé que el compañero no lo dijo, pero digo, no sé si sea necesario. Sí, si sea necesario. Porque recuerden que se vuelve necesario por esto, mire Alejandro. Se vuelve necesario por esta parte, porque el campo, aquí está escrito como vector, ¿vea? Y se hace un producto a punto con el diferencial de línea. Entonces me permite encontrar la trayectoria más apropiada, acuérdense. Porque si yo pongo una trayectoria cualquier, entonces al hacer el producto a punto me puede dar cero. Entonces no voy a encontrar el potencial, la diferencia de potencial. Entonces en base al campo, entonces sí se vuelve necesario. Entonces ahí por eso está bueno que lo hagamos agregado. Si se vuelve necesario, porque en base al campo es que escogemos la trayectoria más apropiada, de modo que esa integral no se anule. Porque como tiene que ver con un producto a punto, y si yo sin querer escojo un vector que sea perpendicular, que sean perpendiculares entre sí, entonces el producto a punto me va a dar cero. Entonces no voy a poder encontrar la diferencia de potencial. Entonces sí es importante. Entonces gracias a Zahí y a Alejandro que recordó y gracias a Nelson que nos compartió el resultado. Eso es lo que nos quedaba, ¿verdad? Ok. Entonces eso es lo que vamos a introducir en la diferencia de potencial. Entonces acá calculemos la diferencia de potencial. A ver cuánto nos da. Venimos y decimos, bueno, entonces decimos luego. Después de que ya recordamos, entonces vamos a decir entonces. Entonces la diferencia de potencial va a ser igual a la integral de la placa positiva a la placa negativa, y vamos a definir un sistema de referencia del campo. O sea, el campo lo tenemos menos, es un campo que tiene un signo negativo, menos sigma sobre epsilon sub cero en zeta. Entonces hay que escoger el DDS. ¿Quién sería el DDS en este caso? ¿Qué sugieren? ¿Quién sería el DDS? Se vean las figuras. DDS en zeta, para poder cancelar la dirección. Sí, entonces uno busca una trayectoria conveniente. Como es una integral de línea, entonces buscamos una trayectoria conveniente. Entonces sería DDS en zeta. Y ahí nos imponen también que debemos de enterar de dónde. De placa positiva a placa negativa. O sea, que la curva que yo voy a seguir, esa trayectoria de DDS es esta. La estoy haciendo en color verde en la figura. ¿Lo ven? Así como en las esferas, ayer, antiayer, perdón, hacíamos que iba de la placa positiva a la placa negativa de A a B, ¿verdad? Entonces, así escogemos la trayectoria acá. ¿De acuerdo? Ok. Bueno, entonces vamos a hacer la integral. Entonces, si yo estoy asumiendo que vamos a ir de la placa positiva a la placa negativa. Al hacer el producto punto, eso se va a volver uno. Y simplemente me va a quedar esto de acá. Lo que quiero es, permítanme que aquí está. Aquí está. Esta integral, y esto nos quedaría menos, sigma sobre epsilon sub cero de DZ. ¿De dónde a dónde voy a integrar? Bueno, entonces yo es lo que tenemos que ver. ¿De dónde a dónde vamos a integrar? Entonces, como aquí está el capacitor, yo recomiendo que, como que planteemos el sistema de referencia, ¿verdad? Y el sistema de referencia yo lo puedo colocar en cualquier parte, pero yo lo voy a colocar en este caso aquí, en esta parte lo voy a hacer con el puntero, aquí está el sistema de referencia. Como quien dice, aquí estamos, esta es la vista frontal, aquí está el cero, ¿verdad? Aquí está el cero y aquí está la distancia de, voy de cero. O sea, esta es la, en la negativa coloco el cero, ¿verdad? Ahí está mi sistema de referencia, aquí. Como que recorren que esta es una vista frontal, entonces lo que yo tengo acá es el, esto horizontal es el plano XY, y esto es el eje Z. ¿Ven el puntero en la pantalla? Sí. Entonces, lo que está frontal acá, el horizontal, es por aquí donde el origen, ¿verdad? Entonces, este es el plano XY, y lo vertical acá, es el eje Z. Entonces, yo ubico mi cero en la carga negativa, ¿verdad? Entonces, ¿de dónde a dónde voy a integrar? De Z a cero. De D a cero, ¿verdad? Sí, una vez. Ah, sí, sí. Sí, de D, porque D es la distancia, acuérdense ahí, ¿verdad? Ahí tengo definido, sí. Sí, sí, siempre queda en el eje Z, correcto. De Z a cero, que en este caso sería, esa Z sería D, ¿verdad? Bueno, entonces, manos a la obra, ustedes son buenos integrando. Y apóyenme con esta integral. Apóyenme con esta integral. Sería al final, menos sigma sobre epsilon sub cero, Z evaluado de D a cero, ¿verdad? ¿Y eso cuánto da? Yo lo hice y queda sigma sobre epsilon sub cero, pero por D, porque yo cambié los límites de integración y saqué el signo. Ok. Sigma. Sobre epsilon sub cero. No, igual, al final también quedaría así, ¿verdad? A todos creo que nos quedaría así, ¿verdad? Positivo. Sí. Sí, por D. Sí, por D, correcto. Sigma sobre epsilon sub cero D. Esa es la diferencia de potencial. Ah, qué bien, muy bien. Muy bien, muy bien. Bueno, entonces veamos ahí cómo lo colocamos entonces. Ya coloquemoslo en la fórmula de capacitancia, entonces decimos luego, ya tenemos la diferencia de potencial. Entonces decimos luego, capacitancia va a ser igual a quién? A Q sobre diferencia de potencial. Q sobre diferencia de potencial, que es sigma epsilon sub cero por D. Ok, por aquí necesitamos cancelar la carga, ¿verdad? No debe depender de la carga, porque recuerden que la capacitancia de quién depende. De la geometría, ¿verdad? De la geometría, ¿verdad? Entonces lo que se hace es que se debe dejar expresado el resultado de la carga, si recordamos a qué es igual carga. Desde otro punto de vista, para que dejemos carga en función de sigma, ¿a qué sería igual carga? Recordemos la definición de sigma. Vamos a ver, recordar. Sigma se definía como carga entre área, ¿verdad? Y aquí estamos hablando de que tenemos área en las placas, ¿verdad? Entonces, ¿a qué sería igual carga? Carga sería igual a quién? A sigma por A. ¿Me van siguiendo? Entonces yo voy a sustituir. Y voy a decir, bueno, en lugar de escribir carga, voy a escribir sigma por A. Así cancelo el sigma que está abajo, se defino. Y entonces me va a quedar sigma por D sobre epsilon sub cero. ¿Cuánto daría la capacitancia entonces de un capacitor de placas paralelas? Se cancelarían, se desestiman las cargas, que es lo que yo espero. Eso es lo que uno espera, que se desestimen las cargas, porque recuerden que la capacitancia depende de la geometría, ¿verdad? Depende de la geometría del sistema. Entonces, ¿cómo quedaría la expresión? A sobre epsilon sub cero. No, sería epsilon sub cero. Sería A por epsilon sub cero sobre D. Correcto. Epsilon sub cero A sobre D. Entonces la pregunta es, ¿ese resultado depende de la geometría del sistema? Sí. Depende del área y de la distancia de separación entre las placas. Entonces, concuerda con lo que ya sabemos, que debe depender de la geometría del sistema. Entonces, encerramos en un círculo. Esa es la capacitancia para un capacitor de placas paralelas, y así se lo enseña en los cursos de física general a uno. Solo que en los cursos de física general, pues, no le deducen la ecuación, ¿verdad? Porque no siempre en un curso de física general, que es generalmente, se ven todas las distribuciones, generalmente uno solo ve lineales en los cursos de física general, distribuciones lineales. Entonces, no hay como forma posible de deducir esta ecuación. ¿De dónde sale esta ecuación? Dicen. Entonces, a veces uno solamente se la dan por fe, ¿verdad? Mira, este es para un capacitor de placas paralelas. Esta es la capacitancia, le dicen ahora. Pero ya ustedes saben de dónde sale. Miren, sale de ahí, de las láminas infinitas. ¿Y cómo se modela entonces un capacitor de placas paralelas como si fueran láminas infinitas? Bueno, porque ya saben ustedes que la distancia de separación debe ser mucho menor que la raíz cuadrada del área. Ahora, si esa distancia de separación fuera muy grande, entonces, olvídense, no podíamos hacer esto, ¿verdad? No podríamos hacer el capacitor de placas paralelas modelándolo como láminas infinitas. Entonces, habría que como que calcular la capacitancia individual y se volvería muy tedioso. La capacidad, perdón, el campo de las láminas finitas, ¿verdad? Entonces, además los capacitores no funcionan así. Pues, en la diarrea usted tiene un capacitor y la distancia de separación es de milímetros. Y a veces de milímetros, o a veces más pequeña que milímetros, y las placas, pues, son alrededor de centímetros o de milésimas de metros, o de metros, ¿sabes? O sea, con todo eso, son milimétricas o micrométricas las distancias entre las placas y las placas se consideran alrededor de centímetros. Entonces, ya tenemos un orden de magnitud o dos o tres órdenes de magnitud en cuanto a pequeñitos. Entonces, ya se pueden considerar infinitas, ¿verdad? A eso estamos hablando, a eso nos referimos. No es que tienen que ser gigantescas, ¿verdad? Las placas y medir millones de metros y estar separadas un metro. No. Con que estén separadas milímetros las placas y el área de las placas, la longitud de la raíz cuadrada del área sea alrededor de centímetros, ya tenemos esa condición cumplida. Porque ya hay un orden de magnitud. Recuerden que el orden de magnitud me refiero a 10 a la menos 2, 10 a la menos 3, 10 a la menos 4. Entonces, si hay un orden de magnitud, ya casi ya se puede mandar como infinitas las cosas, ¿verdad? En este tipo de dispositivos, son los capacitores. Entonces, este es el tipo más común de placas paralelas. Y si el capacitor fuera pequeñito, ¿verdad? Si estamos hablando de un capacitor grande, pues, como el que yo vi que está en la escuela de física que compraron, y aparte que es bien pesado ese animal, ¿verdad? Ese capacitor, son unas placas circulares en ese capacitor, pero son paralelas, ¿verdad? Y entonces la distancia de separación entre las placas, uno la deja de centímetros. Y el radio de las placas anda alrededor de unos cuantos centímetros y la distancia de separación entre las placas, uno la modela alrededor de milímetros, ¿verdad? Entonces se modela bien. Sí, es bien pesado, pero sí es bien notoria la diferencia entre el área de las placas y la separación que usted le pone a las placas. Entonces ahora, y es interesante ver que a veces, ahorita pues tenemos vacío, ¿verdad? Entre las placas no hay nada, pero hay cierto tipo de materia, esta es materia conductora, ¿verdad? Pero también hay cierto tipo de materia que usted le puede rellenar acá, que es lo que se ve en el tercer parcel aquí en física 321, que usted puede rellenar su capacitor con algo acá, con un material aislante, con ciertas propiedades, ese material que se llama dieléctrico. Y ese dieléctrico lo que hace es que aumenta la capacitancia. Permite aumentar la capacitancia en el capacitor. Eso lo vamos a ver ahorita en el tercer parcel también. Cuando llegamos a la parte del capítulo 10, electrostática en presencia de materia, se ve en la parte de dieléctricos. Pero a veces por el tiempo uno nunca logra aterrizar bien estos conceptos. Entonces, quedan como en el aire, ¿para qué vi estas cosas? Dice uno, ¿no? Entonces, uno la ve en el vacío primero y después ya ve las cosas interactuando con materia. Por eso el capítulo 10 se llama electrostática en presencia de materia. ¿Cómo se comporta la electrostática cuando ya hay materia presente? El primer caso de materia, pues es la materia conductora, la que estamos estudiando. Entonces, aquí les hago ese análisis para que vean que esa región entre placas, ahorita la tenemos como que vacío, pero también puede haber un material que sea con ciertas propiedades que permite aumentar la capacitancia en el capacitor. Entonces, ya le llaman a esa materia, se le llama dieléctricos. Que ya en la parte de circuitos eléctricos, cuando ya los de ingeniería van a, aterrizan en eso en sus placas de circuitos, pero ya les hablan de dieléctricos, ya les hablan de otras cosas ahí, ¿verdad? Más a profundidad. Pero todo nace de la física, ¿verdad? Todo nace de la física. De modelar dos láminas infinitas, de modelar dos láminas finitas como láminas infinitas. Por eso es que insistí él. Por eso es que, a mí lo que me gusta es este libro de Vagnes, pero uno hasta que se lo explican es que uno va entendiendo por qué el Vagnes va haciendo ciertas cosas. Pero es que el Vagnes nos va como guiando hacia esto. Pero él no lo dice tan de, a veces tan de forma explícita. Por eso es que le deja los problemas en el capítulo 3, le dice, por eso es que usted estudia planos infinitos. Porque después la simetría de los planos infinitos aterriza en el concepto de capacitores. son placas paralelas cargadas. ¿Verdad? Entonces, por eso es que se insiste mucho en calcular planos en la parte del capítulo 3, calcular campos en cilindros, calcular campos en cilindros coaxiales, en ley de Gauss. O sea, se fijan, al final todas estas simetrías aterrizan en conceptos de de aplicaciones ingenieriles como cables, capacitores, resistores, etc. Ya en circuitos, cosas así. Y es por eso que usted, cuando usted ve un libro de electromagnetismo o de electricidad y magnetismo a este nivel, casi todos los libros tienen problemas parecidos. Y a veces esa es la desventaja de estas clases. No como un libro de física en general que usted tiene como ciento y algo de problema en cada capítulo. Aquí no. Aquí son problemas muy limitados y en todos los libros de este nivel casi todos son clásicos, todos son parecidos los problemas. Es como que no hay mucho de dónde sacar problemas. Pero es por lo mismo, porque todos los libros orientan a estas ideas. Entonces ningún libro lo va a orientar a que tenga otras configuraciones que no son las aplicables a la realidad. O sea, yo le puedo modelar un cono cargado, pero díganme ustedes dónde van a ver un cono cargado en un dispositivo electrónico o eléctrico. Entonces matemáticamente es posible hacer muchas cosas, porque los libros de texto generalmente aterrizan las cosas. Entonces por eso es que ustedes nunca vieron en los problemas de calcular el campo en un cono, por ejemplo. Pero me he escuchado que en otros centros regionales se disparan haciendo esas cosas. ¿Calcula la capacitancia de un cono? Sí, se puede calcular, chicos, se puede. Pero la idea de esto es aterrizar estas cosas a las aplicaciones ingenieriles o físicas de esto. Y un cono no me sirve a mí que caiga la capacitancia de un cono, nada más que por problema, por complicarle la vida a ustedes, ¿me entienden? Y entonces por ahí he escuchado que en algunos centros regionales pasan ese tipo de detalles para que piden algunas cosas por ponerle dificultad a la clase, pero al final se salen del objetivo del curso. El objetivo del curso es prepararlo a ustedes para que ustedes aterricen estas ideas después en la parte de ingeniería. Entonces, hasta ahí, ¿queda clara la parte de este capacitor de placas paralelas? Sí, Lick. Sí, Lick. Muy bien, muy bien. Ahora, ya los capacitores, pues ya ustedes ya saben que vivimos rodeados de capacitores. Yo les comentaba el otro día que yo había leído y había aprendido que hasta incluso en los teléfonos, el lector de web digital es como que lo que distingue la capacitancia eléctricamente lo que está pasando ahí es que distingue la capacitancia de cada uno de ustedes y es por eso que yo no puedo desbloquear el teléfono de Kevin, o no puedo desbloquear el teléfono de Ana. O sea, solo ustedes mismos. Incluso con los dedos también cambia un poquito. Cada dedo tiene terminales nerviosos diferentes, entonces por ahí la parte eléctrica va diferente y entonces la capacitancia va siendo diferente. Entonces lo que en cierto punto mide el lector de web digitales viéndolo como dispositivo es la capacitancia. Y ustedes pueden buscar miles de aplicaciones de los capacitores, en las grabadoras, en las computadoras, etc. Incluso hay bancos de capacitores a veces en las centrales en las centrales eléctricas, en los GPS, cuando se nos va la luz queda un capacitor ahí cargado para que usted pueda generar hasta cierto punto apagar su computadora cuando son unas cifras que están protegidas, ¿verdad? Detalles como eso. Entonces ahí vivimos rodeados de capacitores. Entonces la parte ingeniería ya les toca a ustedes investigar un poquito las aplicaciones, ¿verdad? Porque ya se las van a tener en las clases de circuitos. Andy, ¿va a comentar algo? Sí, digamos, ahí en esa respuesta, ¿verdad? que tal vez en un ejercicio nos den valores, vamos a tener que ponerle siempre la respuesta. ¿Van de Andy? Que le den valores, ajá. Digamos que el valor de la capacitancia puede ponerle a las unidades ya al final de la respuesta. Ajá, las unidades de la capacitancia son los faradios. Sí, como miro que no le pone ahí, entonces no sé si en un caso un ejercicio nos tira, tendremos que ponerlo. Pues generalmente si le piden, no, a veces en el campus si le piden un programa con unidades, no, no se piden unidades porque a veces el campus depende cómo confirma usted la pregunta nos permite. Entonces, pero si usted como, o sea, generalmente se le va a pedir que ponga el valor numérico, si le piden un número el valor numérico. O si le dan opciones para escoger, pues entonces escóge la más apropiada y ya le harían las opciones. ¿De acuerdo? Bueno, Antiano. Pero las unidades son faradios en caso que le, que ustedes quieran saber la unidad de capacitancia es el faradio y se define como, se define como coulomb sobre, sobre voltios, ¿verdad? Sí. Coulomb sobre voltios porque la diferencia de potencial se mide en voltios, acuérdense, ¿verdad? Ustedes como ingenieros o como técnicos en electricidad, los que estudiaron electricidad o electrónica han usado aparatos como los multímetros, por ejemplo, y los multímetros lo que miden es diferencia de potencial, ¿verdad? Eso es una cosa muy importante. Diferencia de potencial y la diferencia de potencial es lo que llaman en ingeniería voltaje, ¿verdad? Pero realmente es una diferencia de potencial entre dos puntos, ¿verdad? Ahora, el potencial como tal, el potencial como tal es una cantidad que es un poquito más abstracta. Lo medible es la diferencia de potencial, ¿verdad? El potencial no lo pueden medir. Lo que es medible es la diferencia entre el potencial en dos puntos diferentes. Por eso es que se insiste mucho en escoger una trayectoria apropiada para medir el potencial. Ustedes miden aquí la diferencia de potencial entre estos dos puntos, ¿verdad? ¿De acuerdo? Ok, bueno. Eso es un poquito para que veamos también la conexión a futuro, la conexión ingenieril, ¿verdad? No sé si ya la habrían visto porque a veces el 321 no va como que al par con las carreras. O sea, no es requisito de circuitos, pues, sino que ya el circuito es de física 100, ya a veces han pasado circuitos y ya manejan estas ideas desde el punto de vista ingenieril, pero otras veces no. Otras veces van al mismo tiempo con circuitos y con el 321, entonces, es para que más o menos vean cómo están ligadas las... las aplicaciones y los planes de estudio. Sí, que por eso le preguntaba y como nosotros en eléctrica, yo había visto esto de capacitancia y nosotros y entonces nosotros nos preguntaban capacitancia, cuando no le poníamos unidades que es peras o manzanas, entonces... Ah, claro, lo que pasa es que sí, yo entiendo esa parte, ajá. O sea, si fuera... Ponderle las unidades. Correcto, si fuera por ejemplo, vaya, le pongo un ejemplo ahí lo que dice Andy, es correcto, yo le diría lo mismo, capacitar aguacates, mandarinas, por lo que pasa es que... Yo me refería... Yo entendí su pregunta, Andy, como que usted se refería a colocar la respuesta en el campus. Si ustedes le piden en la prueba un resultado, entonces a veces no siempre se configuran de modo que pongan las unidades o la ponen en... o a veces la ponen con un espacio, entonces el campus entiende mal y entonces por ahí se vuelve un poquito complicado. Entonces, si les pidiera que colocase un valor numérico en el campus, yo muchas veces configuro de que lo... de que lo coloque sin unidades. Y lo que se hace uno es que en una pregunta, cuando es en el campus, yo lo que hago es lo que... Lo que pregunto es así, Calcule la capacitancia en faradios de tal cosa. Entonces ya se sabe que aunque usted ponga el valor, ya sabe que va a ganar a faradios. Así redactaría yo una pregunta si le pidieron un valor numérico. Ahora, si estuviéramos con valores numéricos y fuera una prueba presencial en la que usted está escribiéndome en el papel, entonces ahí sí yo también le diría y las unidades ahí si le pidieron un valor numérico. En este caso, como estamos trabajando entre variables, lo que está encerrado en el anaranjado, ¿verdad? Es simplemente el valor de la capacitancia, pero o sea, así, en términos de variables, ¿verdad? Pero sí, las unidades de capacitancia son los faradios. Entonces, si yo fuera... Si fuera prueba presencial, sí le diría escríbeme las unidades. Ahora, cuando es una prueba virtual, yo lo que pido es el valor numérico y le pongo calcule la capacitancia en faradios. Entonces, ya se sabe que va a quedar en faradio y usted la coloca la respuesta. No sé si me explica... Ya, me quedó más clara su pregunta, Andes. Sí, sí, listo. Ok. Listo. Veamos entonces otro tipo de capacitor que es otro de los clásicos, que es el capacitor cilíndrico. Entonces, déjenme buscar la imagen. Voy a hacerle una pausa a la... Voy a dejar congelada la página para poder moverme y conseguir la imagen. Entonces, ahí esperenme un momentito. Yo voy a... a buscar el... así rápido el problema que necesito que veamos. que es un problema del capítulo 6 del libro que me interesa que discutamos. Que es el capacitor cilíndrico. Entonces, ahí piden que demostremos la ecuación para el capacitor cilíndrico. Entonces, eso es lo que vamos a demostrar ahorita. Solo ando buscando el problema que no, no, se me olvidó prepararlo. Ya se los comparto. Aquí está. Ok. Voy a hacerle la captura. Deme un minuto. ¡Gracias! 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 Ok. Creo que ahí lo ven. Validenme que lo están viendo, por favor. Sí. Dices... Listo. Se fabrica un capacitor con dos conductores infinitamente largos. Vean, conductores infinitamente largos de superficies cilíndricas coaxiales como los que se muestran en la figura 612. ¿Qué es la figura 612? Es la que tengo ahí. Demostrar que la capacitancia de una sección de longitud L de este sistema está dada por... Ahora, importante. Son cilindros infinitos. Entonces, como no los puedo ver completamente todo el cilindro completo, porque es infinito, yo lo que voy a hacer es calcular la capacitancia en una longitud L. es como que voy a... como que voy a hacer un corte al cilindro de ese cilindro infinitamente largo. Bueno, voy a nada más enfocarme en un trozo del cilindro que tenga longitud L. Eso es a lo que se refiere. Por eso es que aquí es importante entender esa parte. Aunque son conductores infinitamente largos, y eso lo hace para que uno calcule el campo eléctrico de forma más rápida por medio de Gauss, y yo puedo calcular la capacitancia en una cierta región nada más. Entonces, por eso aquí le dicen una sección de longitud L. Creo que se quedó pegada. Voy a... no vieron... ya resalté y no... voy a dejar de compartir un momentito y la voy a volver a compartir. Ok. Ahí está, longitud L. Esa longitud L es importante que entendamos que el concepto de cilindros es infinitamente largos que son así para que podamos calcular el campo eléctrico por medio de ley de Gauss porque recuerden ustedes que el campo eléctrico se puede engañar fácilmente con ley de Gauss si la simetría es infinita, ¿verdad? Porque solo depende del ρ. Entonces, eso es lo que uno está buscando. Que la capacitancia se puede calcular en un trozo de longitud L y aquí sí no se va a cancelar la L porque se acuerdan que con ley de Gauss siempre se cancela la L y solamente queda el campo. Entonces, aquí sí va a quedar dependiendo de esa L pero es porque se lo están imponiendo. Le están diciendo que calcule el campo en la capacitancia en una sección de longitud L. Se lo están imponiendo. Entonces, esta vez no va a cancelar la L. Ya van a ver que no se va a cancelar. De hecho, ahí se puede ver que queda en la fórmula la L, ¿verdad? Y eso es lo que quiero que hagamos. Pues este es un problema que se hace rápido. No crean que se hace que es muy largo. Entonces, lo vamos a hacer y siguiendo las mismas ideas de encontrar la capacitancia. Hay que demostrar esa fórmula. Bueno, entonces, ¿cómo llegamos a eso? Ya sabemos capacitancia. Aquí no ocupa mucho. Solo ocupa que nos concentremos unos 10 minutos y lo hacemos. Capacitancia es igual a carga es igual a carga dividido por diferencia de potencial. Entonces, lo que ya sabemos que tenemos que encontrar es la diferencia de potencial. Entonces, la diferencia de potencial va a ser integral de placa positiva a placa negativa de punto de DS. No sé si el problema dice cómo están cargadas las placas. Yo creo que no, ¿verdad? Creo que hay la figura que es un poquito abierta, pero lo vamos a asumir nosotros de la siguiente manera. Así como asumimos con la esfera. Igualito, no vamos a irnos por lados así raros. Vamos a asumir que la carga positiva está adentro y la carga negativa está afuera. Así como hicimos con la esfera. Y recuerden que lo que está oscuro no puede estar cargado, ¿verdad? Porque es un conductor. No se les olvide eso. Importante haber visto aquel video, ¿verdad? Y entender la parte de conductores. Entonces, las placas van a ser la región de radio A y la región de radio B. Es parecido a la esfera que hicimos ayer, anteayer. ¿Verdad? Ok. Bueno, entonces, encontremos eso, pues. Entonces, hay que ir al campo eléctrico. ¿Cómo encontramos el campo eléctrico por medio de ley de Gauss? Entonces, decimos encontrando E. Encontrando E. y para encontrar E. Encontrando E. Permítanme, voy a correr un poquito de esto acá. Y para encontrar E por medio de Gauss. tracemos la superficie gaussiana, la superficie gaussiana en esta parte de acá. Sería cilíndrica, ¿verdad? La superficie gaussiana. Cilíndrica de longitud L, por eso es que vamos a cortar el cilindro. Entonces, tenemos una superficie cilíndrica que vamos a hacer por acá, gaussiana. Por eso la hago así, ¿verdad? Porque esta vez es también es la sería aquí la cosa. Más o menos ahí. Ahí está la superficie gaussiana, ¿verdad? Ok, entonces, por Gauss, ya sabemos, integral de superficie de punto DDA es igual a carga encerrada dividido por el cilindro sub cero. Entonces, venimos y decimos, bueno, ¿cómo tiene la simetría un campo de un cilindro infinito? Pues es una simetría radial, por eso es que nos imponen que sea infinito el cilindro. Entonces, simetría radial, entonces esto quedaría integral de superficie de un campo que depende de la coordenada rho es sub rho en rho unitario, punto, el dedo aria, ¿verdad? Pero toda esta parte ya la sabemos. ¿Y cuánto nos debería dar esa respuesta para un cilindro, jóvenes? No la voy a hacer toda, solamente era para recordarles un poquito. ¿Cuánto queda del avio izquierdo de la ley de Gauss en un cilindro? Infinitamente largo o en una línea infinitamente larga. Queda dos pi ro por L. Dos pi ro L. Muy bien, gracias Kevin. Dos pi ro L. ¿Verdad? Eso queda del avio izquierdo. Ok, ¿y qué podemos ver que es lo encerrado? ¿Qué tenemos encerrado nada más? ¿Qué carga? ¿La positiva, la negativa o ninguna? ¿O las dos? ¿Qué está encerrado? La positiva. La positiva, entonces lo que nos quedaría aquí es Q. Q sobre... Epsilon sub cero. Entonces el campo eléctrico, lo voy a hacer aquí al lado, el campo eléctrico, entonces, la magnitud del campo eléctrico es Q sobre 2 pi. Q sobre 2 pi, Epsilon sub cero, ro. Y esta vez sí queda la L, ¿verdad? Porque la están imponiendo, ¿de acuerdo? Esta vez no se canceló, antes se nos cancelaba porque era de la superficie gaussiana, pero esta vez le están diciendo, no, esta vez, por favor, es un cilindro infinito, pero yo quiero la capacitancia nada más en un trozo de longitud L, entonces no me cancela la L. Eso es lo que tenemos que entender ahí, ¿verdad? Ahí está el campo eléctrico, ahí está el campo eléctrico. Ok. Vámonos entonces a hallar la la diferencia de potencial, a ver. Les decimos luego, vamos a hacerlo aquí, luego. Luego, dicen ustedes, bueno, empecemos. Diferencia de potencial es igual a la integral, sería de A, ¿verdad? A, B, o sea, placa positiva a placa negativa, ¿verdad? De ese campo que tenemos U sobre 2 pi epsilon sub cero ro L. Este es como decir un campo eléctrico por unidad de longitud que tenemos acá, ¿verdad? Con esa L. y eso va en dirección de ro, ¿verdad? Porque es un, depende de ro. Producto punto, entonces recordemos, vamos de la placa positiva a la placa negativa, entonces buscamos una trayectoria adecuada. ¿Qué trayectoria es la más adecuada? Bueno, una trayectoria radial, ¿verdad? Entonces hacemos la trayectoria, vamos de la placa positiva a la placa negativa. ¿Y cómo nos vamos a mover en esos puntos? De forma radial. Lo van siguiendo, aquí está, miren. Entonces aquí me voy moviendo de forma, la verde es mi trayectoria, entonces yo atrás una trayectoria que sea radial, la más conveniente en este caso. Entonces, ¿qué me quedaría en el diferencial de ds? Me quedaría de d ro en ro. Al hacer el producto punto, esto nos va a quedar prácticamente integral de, bueno, se puede salir de la integral de un montón de cosas. Todo esto son constantes, dos pi, epsilon sub cero, L, son constantes, ¿verdad? Y lo que nos quedaría es la integral de a a b de d de ro sobre ro. Trabajando esa integral entonces, ¿cómo nos quedaría esa integral? Logarismo natural de b sobre a. Logarismo natural de b sobre a ya simplificada, ¿verdad? ¿Todos lo ven? Evaluada, sí. Sí, ya evaluada y simplificada, correcto. Sí, sí. Entonces, ¿todos lo ven? Sí, es un cálculo que es bien sencillo, estamos entrenados para estas cosas. Bueno, entonces, retomando, decimos ahí, finalmente, ya tenemos la diferencia de potencial, se fijan ustedes, dicen ustedes, finalmente, la capacitancia va a ser q entre esta expresión, q dividido por, entonces, dividámoslo, pues. Ahí. Y eso, finalmente, se cancela la carga y se puede ver, en este caso, se canceló más rápido porque no hay densidad, si hubiera debido densidad de carga, pues, o densidad de volumen, hay que buscar, hay que buscar, expresarlo ahí, la carga, ¿verdad? Pero en este caso, no, entonces, ¿cómo nos queda al final? Lo que nos están pidiendo, ¿verdad? Capacitancia es igual a 2pi, epsilon sub 0 L para un trozo de longitud L, ¿verdad? Dividido por logaritmo natural de B entre A. Pregunta, ¿depende de la geometría ese resultado? Sí, bueno, si depende de la geometría, entonces, hemos llegado a un resultado correcto, no debería caer nada de carga ahí, ¿verdad? Lo único que puede caer con unidades de carga es el epsilon sub 0 porque es el que, es el que va al rescate ahí con la unidad, ¿verdad? De ahí todo es pura geometría, si se fijan ustedes. Entonces, en todas las capacitancias, si se fijan ustedes, vacando, toda la geometría queda ahí y lo que no queda de geometría nada más es la permitividad. ¿verdad? Por eso esa cantidad es importantísima, la permitividad. Es la que, es la que crea mucho la permitividad y la, todo es tan bonito pues que al final no me quiero adelantar esas cosas porque a veces uno le da ganas como adelantarse para que ustedes vean viendo el contexto, pero es que en la permitividad y en la permeabilidad están muchas cosas, están muchas cosas metidas. O sea, fíjense ustedes que en 415 van a ver lo que es permeabilidad, que es el mu sub 0. Entonces, en 415, en 415 aparece mucho el famoso mu sub 0 en todas las expresiones. Así como aquí aparece el 1 sobre 4 pi epsilon sub 0, allá en 415 va a aparecer mu sub 0 sobre 4 pi, ¿verdad? Va a aparecer el mu sub 0 y resulta que, miren como es interesante esto, como yo les he comentado, lo que es la electricidad y el magnetismo son una sola cosa. Creo que hasta en 415 es que se va viendo que son una sola cosa. Y cuando se unen y todo esto, al final todo esto, todo este estudio es simplemente el estudio de la luz. Pero no me refiero a la luz blanca, ¿verdad? Como tal, sino que me refiero a todo el espectro, a todo el espectro de luz electromagnético. Desde lo que es el ultravioleta hasta la parte infrarroja. Y ustedes trabajan en diferentes partes del espectro en las aplicaciones de ingeniería, ¿verdad? A microondas, infrarrojos, ondas de bajas frecuencias, de altas frecuencias, etc. Pero entonces al final a lo que quiero llegar es que el mu sub 0 es la permeabilidad y el epsilon sub 0 que es la permitividad. Si usted lo manipula da un origen a la velocidad de la luz, ¿verdad? En el vacío. Por ahí es uno de los aterrizajes que uno hace en 415 cuando se puede ver el aterrizaje completo, ¿verdad? De todas las... Que todo esto al final es luz. Lo que estamos estudiando es al final la luz. Solo que viste desde la parte electromagnética. O sea, la luz, ¿qué es la luz? Una onda electromagnética, ¿verdad? Entonces al final todo esto desemboca en lo que se llama electromagnetismo y el electromagnetismo son las aplicaciones que ya van dadas a la parte ingenieril. Entonces por eso es que esta clase son requisitos para electromagnetismo. Ya en electromagnetismo ustedes van a ver toda la parte ingenieril, líneas de transmisión, antenas, y la gente que va también a telecomunicaciones, van a ver toda la aplicación electromagnética a las comunicaciones. Entonces lo que quiero recalcar es eso, que la capacitancia depende de la geometría y noten ciertas cosas, sean minuciosos. En todas las capacitancias que hemos calculado, en las tres que hemos calculado, que son de los ejemplos más clásicos, esfera, ahí está metido el filón sub cero, vean en esfera. Por ahí teníamos esfera, ¿dónde está esfera? Aquí, miren, 4pi epsilon sub cero, AB, depende de la geometría, pero está metida epsilon sub cero. Placas paralelas, ¿qué pasa con placas paralelas? Miren, epsilon sub cero, A sobre D. Y vean ustedes acá, capacitancia de un cilindro, de un cilindro cortado un trozo L, 2pi epsilon sub cero, y la geometría. ¿Se fijan? Entonces en todo, en todo, todo fenómeno eléctrico, va metido el epsilon sub cero. Y luego, si hubiera materia, ¿qué cambia cuando hay materia? Bueno, que ya el epsilon sub cero se va modificando. Cuando ya tengan materia presente, que es lo que vamos a ver más adelante, ya este epsilon sub cero es nada más la permitividad del vacío. Pero cuando ya hay materia, este epsilon sub cero puede cambiar y se puede convertir nada más en epsilon. y ya se llama permitividad, ¿verdad? Absoluta. Permitividad absoluta. O sea, esto es nada más en el vacío. Todo lo que hemos estudiado ahora es nada más con el vacío. Ya después se va a ver cómo interactúa en presencia de materia, ¿verdad? Qué cosas van cambiando. ¿Qué es? Y ya cuando tenemos materiales como los dialéctricos que yo les comentaba, ¿verdad? Entonces, estas son las aplicaciones de la capacitancia, estos son los ejemplos más clásicos. De aquí también se puede sacar la conexión serie y paralelo que ustedes ya saben en ingeniería cómo se comporta un capacitor en serie y otro en paralelo. Hay problemas de aquí en el libro de texto que salen, creo que es el 312 o el 612 o el 611 por ahí en los que les piden. Hay que, o sea, que demuestre que para cierta configuración de placas se pueden considerar como capacitores en serie, ¿verdad? Por ahí va la idea. Pero yo espero que hayan quedado claras estas ideas y que se entienda ahora ya más claro lo que es la capacitancia, ¿verdad? Por ahí creo que no podemos ahondar mucho más por el factor tiempo. Creo que ya voy a pasar a la parte de energía mañana, pero me interesaba que viéramos por lo menos estos tres ejemplos clásicos de cómo surge la capacitancia, qué es la capacitancia, de quién depende la capacitancia y que lo asociáramos que es un sistema de conductores prácticamente. Entonces, deben seguirse respetando las propiedades de los conductores. Si se fijan ustedes, aquí el campo eléctrico dentro del conductor siempre sigue siendo cero, ¿verdad? Lo que hemos encontrado es campo eléctrico entre las regiones que están cargadas, ¿verdad? Y viendo quién está encerrada, qué carga está encerrada. Pero se siguen respetando los conductores, entonces yo espero que haya quedado claro lo que son conductores, cómo se comportan los conductores, si hay cavidades o no hay cavidades, etcétera, y cómo es la capacitancia en general, el fenómeno de capacitancia. Porque hay un análogo en magnetismo que es la inductancia, que también depende de la geometría del sistema, la inductancia, que tiene que ver con los inductores, que ya son otros dispositivos que ya tienen cierta propiedad que también ya los han visto ustedes en el circuito, ¿verdad? Los inductores, y aquí vemos los capacitores en el tesis de magnetismo 1, ¿verdad? Y ya saben ustedes cómo nacen las capacitancias. Nacen de conductores y de las mismas simetrías que veníamos estudiando en los primeros capítulos. ¿De acuerdo? ¿Preguntas hasta ahí? No le he. No le he. No le he. Ok. Voy a hacer una pausa en la grabación. Gracias. Gracias.